Música Cae en la noche y sale con su bolsa, mira los laos Han parado por la oscuridad y los cordones bien ataos Sabe muy bien por qué y para qué lo hace La velocidad prima encima de la calidad cuando entra en trance Tiene un tren en el andén y poco tiempo La paciencia la dejó en el lienzo pa' saltar el metro Enemigos del gris, pintan el cristal en un cristal Salzón del ruido y aire comprimidos son artistas Televisión habla de gamber, rismo crea tensión Gobierno en su expresión preferida son terroristas Tildo de obsesión mientras ellos con su canción Colocan color en cada callejón sin dejar pistas Perdida tenéis la batalla por tener la mente en la plata Y actuar solo pa' serle grata Dicen que el mal vuelve al hombre al que lo creo Y creo que por eso llena de nombres en plaza esta lube Me encanta andar entre cuadros como en el lubre a tiro de cuadra Quizá el brillo recuerde tu meter de pata Pa' tu destracción no venden tapas que pierden problemas en botes Y hay cada día manchabales con latas Dices cuatro locos, abre los ojos, ¿cuántos cuentas? Harás corto, tío, basearás las apuestas A veces pagan a injustos por pecadores Pero hoy no hago crisis por los escritores Es el son de la poli, van al acecho despacio detrás de ti Hoy es el son de la poli Es en parkings o rima en parques Olvida el porqué Cuando lo sientes fuerte Y con la suerte de poder ver a tu y yo Antes de vencerte es graffiti En tu pared Aparece al amanecer Alguien calmó su sed Al parecer Vas a padecer tu propio cáncer Ya mira desde...